...vinculada al estado del tiempo, a las precipitaciones, a las tormentas. Y también vamos a hablar de los incendios de los últimos días, de las últimas semanas que han afectado a varios puntos de nuestro país. El viernes nuevamente hubo récord de focos al mismo tiempo que tuvo que afrontar la Dirección Nacional de Bomberos. Según cifras publicadas por el Ministerio del Interior, se registraron más de 200 focos ignios, un día récord en intervenciones. La mayoría de estas intervenciones de bomberos fue en incendios de campo que además demandan mucho personal para poder controlarlos. ¿Cómo afectó la lluvia este fin de semana? ¿Se ha podido avanzar en la extinción de varios de estos incendios? Bueno, si bien se está además, por otro lado, renovando la flota y el equipamiento de bomberos para dar respuesta a todos estos incidentes, el vocero de Bomberos, Pablo Benítez, dijo a Telemundo en las últimas horas que se está dando una saturación, de todas formas, en el servicio por todos estos hechos que han ocurrido. Y hoy amanecimos, como les decíamos, con estas intensas precipitaciones con calles cortadas, por las lluvias, con calles inundadas. A esta hora, según publica el país, hay 24.000 usuarios de UTE sin luz, sin energía eléctrica y, como veíamos, también algunos daños, árboles caídos y demás. De todos estos temas vamos a hablar en los próximos minutos con el Director Nacional de Bomberos, Ricardo Riaño, que nos acompaña esta mañana aquí en nuestro programa. Bienvenido a desayunos informales. Bueno, muchas gracias. Buenos días. Bueno, gracias por acompañarnos. Bueno, Riaño, comencemos, si le parece, por esto último. ¿Qué ha ocurrido esta mañana desde muy temprano con alerta meteorológica, con intensas precipitaciones que afectan a la capital y a otros puntos del país? ¿Han tenido que intervenir en algunos casos específicos? Bueno, sí, bomberos en el área metropolitana. No tuvimos un gran número de intervenciones. Tuvimos aproximadamente 15 intervenciones, donde 13 de ellas fueron por cortes de árboles y 3 por inspecciones de fincas abnegadas. Digo, no fue un número muy importante. Sí, sabemos que en este momento está colaborando Canelones, Santa Lucía, porque hay muchas fincas abnegadas en esa zona, pero no hemos tenido que evacuar personas ni nada por el estilo, simplemente colaboración. ¿Personas heridas? No, no. Porque se ven imágenes circulando de daños importantes, aparte de los árboles caídos, por ejemplo, autos que están completamente cubiertos por agua, un auto encima del otro, cortes en las calles. En eso está trabajando el sistema departamental de emergencias y ustedes por ahora no han tenido ninguna sobreexigencia, digamos. No, por el momento solamente esas intervenciones que les comentaba y, bueno, algún corte de árboles relacionado, pero ni siquiera accidente de tránsito tampoco hemos tenido. Así que, digo, ha estado relativamente tranquilo. ¿Y esa cifra de casas inundadas, que es la afectación peor, porque hablábamos hoy del tránsito, pero obviamente que se te inunde la casa es mucho más complicado, ¿son esas o es una cifra parcial o puede ser que se actualice? No, se debe de estar actualizando, porque, digo, en la mañana, en el correo de la mañana, esta información que le estoy cursando fue a las 8 de la mañana. Después, posteriormente a ello, las precipitaciones continuaron y, bueno, sé que Canelones y Santa Lucía, como les decía, continúan trabajando y este número se va a incrementar, principalmente por fincas abnegadas. Un corte de árbol también. Claro. ¿Y las recomendaciones por parte de bomberos específicas para la situación que estamos viendo hoy? Cortar la energía eléctrica de los lugares donde están abnegados, por supuesto, porque la energía eléctrica es incompatible con el agua, que es un riesgo asociado. Y, bueno, después tratar de evacuar los lugares, auto evacuarse y, si no es posible, pedir la ayuda necesaria que nosotros o la policía actuará en consecuencia para poder colaborar con esas personas que están siendo afectadas. Que llamen al 911, rápidamente. Sí, exactamente, a través del 911 nosotros podemos actuar sin ningún problema. En este momento nos encontramos con los servicios normales. ¿Están con capacidad para responder ahora? Porque se han visto muy sobreexigidos en los últimos días, ¿no? En este momento, sí, absoluto. Desde el sábado ya la lluvia nos ha dado un respiro. Porque el viernes, como bien decían ustedes, tuvimos 200 intervenciones en poco tiempo. Hubieron funcionarios nuestros que colapsaron, realmente colapsaron por la exigencia. Estaban algunos de ellos sin alimentarse de las primeras horas del mediodía. Y, bueno, llegaron a la tarde y algunos colapsaron. La exigencia física fue muy grande. Y, bueno, eso determinó que los recursos nuestros se hubieran desbordados. Fue una situación atípica, anormal. Tantas intervenciones, un lazo de tiempo muy corto. Tuvimos muchas reclamaciones de la ciudadanía por no ver presencia de bomberos en algunas situaciones. Pero, realmente, nosotros estábamos priorizando las emergencias. Las emergencias, porque el recurso humano que tenemos es acotado, es limitado, y lo teníamos que dirigir hacia aquellos lugares donde había riesgos de viviendas, de fincas, o también posibles riesgos de vidas humanas. Mucha gente se molestó por no ver los servicios de bomberos en algunas partes, pero era imposible. Realmente era imposible poder cubrir todos los hechos que se suscitaron. Y, bueno, lo que teníamos que hacer era administrar el recurso humano para darle prioridad a aquellos casos que ameritaban. En el caso de estos últimos incendios, en particular del viernes, y también considerando lo que pasó hace algunas semanas en el departamento de Río Negro específicamente, se habló mucho en su momento de que se tendría que haber usado más temprano el tema de los helicópteros con las bombas de agua. Y eso, finalmente, no se aplicó en el momento en el que se reclamaba porque se consideró que la mejor manera de atacar esos fuegos, particularmente estoy hablando de los incendios forestales, era otra porque no iba a ser un efecto inmediato. En esos casos, ¿cómo actúa bomberos generalmente? Donde el calor, la intensidad del viento afecta, obviamente la sequía del campo también afecta para que se propague rápidamente las llamas. Quiero aclarar un detalle. El día 29 habían dos helicópteros trabajando en Paisandú y Río Negro, que eran contratados por las forestadoras. El helicóptero que se ofreció de fuerza aérea, en ese momento yo estaba dirigiéndome hacia Río Negro, tenía para ocho horas de vuelo, después entraba en mantenimiento, y la decisión que tomé fue dejarlo para el incendio que estaba suscitándose en el Fortín, porque le iban a aprovechar más al medio, al recurso, y de esa manera tenía inclusive pocas horas de vuelo para poder actuar y operar. Entonces, lo corría... ¿Ya convenía que se usara en el Fortín? Seguro, se usara en el Fortín, exactamente, era el recurso que tenía. El otro helicóptero hasta febrero no estaba operativo, de fuerza aérea, y yo ya tenía dos helicópteros actuando y trabajando en el área de Río Negro y Paisandú, entonces no era necesario realmente mover un recurso hasta allá, hasta el norte, quemando horas de vuelo, porque realmente la trayectoria que implica llevarlo hasta Río Negro y después a su regreso, a su mantenimiento, digo, son horas perdidas. Entonces, hablé con el subdirector, que estaba a cargo del subdirector de bomberos, que estaba a cargo en el Fortín, y le digo, aprovechá el medio, el recurso en esa zona, que es una zona de interfase, donde tenés riesgos de vivienda, realmente en Río Negro no había riesgos de vivienda y centros poblados en ese momento, entonces el recurso se priorizó para esa zona. Pero después el recurso aéreo lo teníamos, lo contábamos en Río Negro, en ningún momento se desestimó ningún recurso, y bueno, el incendio que se venía generando en Río Negro era un incendio a pie de monte, con mucha intensidad, porque había combustible vegetal muy denso, zonas impenetrables en algunos lugares, y bueno, en esa zona se utilizó el medio aéreo. Pero el medio aéreo en sí, quiero aclarar eso también, que no es el medio que extinga el incendio, sino lo que hace es aplacar los frentes de fuego para bajar la intensidad y el personal pía tierra poder acceder a esos puntos y poder extinguirlo. Las técnicas de combate al incendio no se apagan con agua, los incendios forestales no se apagan con agua. Es más, está comprobado científicamente que para extinguir un kilo de madera se necesitan de 14 a 16 litros por agua, por kilo de madera, entonces estamos hablando de millones de litros, entonces esas técnicas no se utilizan, lo que se hacen son cortafuegos, caminería perimetral, circuncribir el incendio, y de esa manera cuando el fuego llega a áreas susceptiblemente con combustible más bajo, baja la intensidad de llama y ahí enfriamos los perímetros, los bordes, y después lo que hacemos es control, control y después recientemente procedemos a la etapa de liquidación y enfriamiento. Esa es la técnica que se utiliza en todo el mundo, no solamente en Uruguay. ¿Y dónde radican las mayores falencias? ¿En temas de herramientas o más que nada en personal? Más en personal que en herramientas. En equipamiento tenemos muy buen equipamiento, pero sí tenemos falencias en recursos humanos y en vehículos también. Ahora recientemente estamos adquiriendo una flota vehicular que son 6 de una licitación generada en el año 2020 y llegó ahora. Entonces tenemos un 60% de nuestra flota que es con más de 30 años de servicio y bueno, la estamos recambiando progresivamente, pero es una falencia que tenemos. ¿Y la falta de personal es eventual, tal vez por un tema de contagios de COVID, o es de larga data? ¿Y cuál es el problema? No, es de larga data. Nosotros desde el año 2010 no tenemos ingresos presupuestales en la Dirección Nacional de Bomberos. Los ingresos que venimos profiriendo son a razón de bajas o retiros que se van generando año a año y vamos cubriendo las vacantes que se generan, pero no tenemos. Igual que todo el Ministerio del Interior, no somos ajenos a eso, digo, todo el Ministerio del Interior, el sistema carcelario también tiene poco personal y bueno, estamos en la misma situación. ¿Cuántos bomberos son y cuántos necesitaría para...? Recién decía que hubo gente que colapsó en el esfuerzo de los últimos incendios y que tuvo que priorizar, que no tenía gente suficiente. ¿Cuántos son hoy y cuántos necesitaría? Me refiero a esa situación puntual de la cantidad de intervenciones que colapsaría cualquier servicio normal en un día común y corriente. Pero digo, nosotros somos 1.300 funcionarios operativos, operativos ejecutivos y 1.700 con los administrativos. Así que digo, tenemos 75 unidades operativas en todo el país donde ese número es un número relativamente bajo para poder cubrir esa cantidad de unidades. Tenemos un promedio de 3 o 4 funcionarios de guardia diariamente en un régimen de 24 horas por 48, donde esos funcionarios hacen un promedio de 10 guardias mensuales, aproximadamente 240 horas mensuales. Están por encima del promedio normal que deberían de hacer, que serían unas 200 horas, 192 horas. ¿Y entonces cuánto estiman que se necesitaría? Lo pregunto entre otras cosas porque la demanda puede ser muy flexible. Evidentemente la demanda que están teniendo ahora no es la misma que se tiene en otro momento del año y eso es difícil de regular. Nosotros solicitamos al Ministerio del Interior en su momento una cantidad de 300 vacantes para poder, con estas unidades operativas que tenemos y con el personal que contamos hoy, poder por lo menos darle un respiro en lo que refiere a la carga horaria, vamos a decir así. Con 300 funcionarios estaríamos acompasando un poco esa situación, pero para tener un servicio óptimo ideal, no menos de mil. No estaríamos hablando de menos de mil para tener un servicio óptimo ideal. Sí, mil más. Claro. Mil más de lo que tenemos. ¿Y es viable, por ejemplo, los 300 que usted está mencionando en un corto plazo? O sea, ¿qué respuesta han tenido? Y hoy por hoy creemos que vamos a tener algún ingreso, algún incremento, porque lo que nosotros venimos proyectando también, sabiendo la falencia que tiene todo el sistema, la falta de recursos personal, elaboramos un proyecto en el cual fue muy bien visto por el Ministerio del Interior y ya se aprobó que es un servicio mixto entre bomberos y voluntarios. Ya hay siete proyectos aprobados por el Ministerio del Interior donde queremos conjugar el servicio a razón de un bombero por cuatro, cinco, seis voluntarios que se puedan conjugar en sus lugares. Y de esa manera poder hacer o complementar el faltante de funcionarios que tenemos ejecutivos en la Dirección Nacional de Bomberos. ¿Y cuáles serían las características? ¿Serían bomberos tal vez jubilados, personas que tengan un entrenamiento? No, personal civil, cualquiera que reúna las condiciones, que las condiciones... Nosotros dividimos esos grupos en dos grupos. Grupos de apoyos que son aquellas personas que quieren colaborar, que tienen espíritu de colaboración, que no tienen la facultad o la condición física para actuar en la parte profesional. Y el grupo activo que son los que trabajarían en la parte profesional activa de bomberos, que son aquellos que reúnen las condiciones físicas, que pasan los exámenes médicos correspondientes y nosotros nos encargamos de entrenarlos, capacitarlos y de esa manera conjugar los esfuerzos para que nosotros lo podamos ordenar, supervisar, dirigir y actuar con nosotros en las actividades profesionales que nosotros tengamos. ¿Cómo ocurre en otra parte del mundo? En la región, por ejemplo, hay bomberos voluntarios en muchos países. Ya tenemos, inclusive en Uruguay, ya varios grupos asociados. Tenemos en YUN, tenemos en Paisandú, tenemos en Salto. Ya muchos han intervenido en intervenciones de importancia y han dado muy buen resultado. Tenemos grupos entrenados y capacitados que están trabajando con nosotros. Lo que sí nos ha dado y venimos apuntando un poco a una prueba piloto es lo que yo les comentaba de los proyectos de donde no hay servicios de bomberos estatales y queremos instalar una unidad de primera respuesta. ¿A qué se refiere eso? Una unidad operativa básica donde tengamos un bombero a cargo y cuatro, cinco, seis bomberos voluntarios. Eso se está dando en siete proyectos que se van a instaurar a partir de marzo. San Jacinto, Sauce, Silda Pallier, también en la barra de José Ignacio. Hay varios proyectos que ya están encaminados que la gente local ya se inscribió como voluntarios y bueno, vamos a iniciar el proceso de capacitación y entrenamiento en marzo ya de esa gente. ¿Y la gente interesada en sumarse como bombero voluntario? ¿Es una actividad de voluntariado 100%? ¿Se recibe una remuneración? ¿Cómo es? No, es voluntariado, es honoroso, es totalmente voluntario, trabajan con nosotros, lo que ellos aportan con ellos es la voluntad de poder dar un servicio social a la sociedad y ese es el reconocimiento que ellos tienen. ¿Tienen que ir a bomberos mismos para anotarse? ¿Cómo pueden hacer? Lo estamos haciendo a través, porque esto fue aprobado la semana pasada, los proyectos, los protocolos y van a ser a través de las unidades operativas de cada unidad del país, de cada destacamento y ahí se va a recepcionar la persona que tenga interés. Las aplicaciones. Se le va a hacer completar un formulario correspondiente, se le va a hacer cumplir con los requisitos básicos y bueno, después pruebas médicas, chequeos. ¿Y cursos de formación? Cursos de formación también. ¿Cuánto lleva eso más o menos? Y más o menos tiene un periodo de tiempo de unos tres meses para poder tener medianamente capacitado un bombero voluntario activo, que es aquel que presta funciones en la parte profesional. ¿Y esperan mucha gente? O sea, ¿tienen la expectativa tomando en cuenta que han trabajado con voluntarios? Hay mucha gente interesada, que se ha acercado, que le ha interesado el tema. Es más, los grupos que están integrados en Salto, el grupo de personas que son unos 16 a 20, ya hace como 6 años que están trabajando o más con bomberos y es un grupo humano muy bueno en donde se ha formado y conformado y integrado al servicio de bomberos estatal sin ningún tipo de problemas y bueno, hay una camaradería integrada y bueno, eso lo aprovechamos, hay un aprovechamiento de ese recurso, de ese medio. Inclusive muchos de ellos son conductores ya y están autorizados a conducir vehículos no en una primera respuesta sino que en una tercera respuesta para apoyo. Es interesante la conjunción, digamos, de bomberos con la sociedad porque uno piensa que más allá de que se haga más robusto el equipamiento, se haga más robusto la cantidad de personal, hay algo que tiene que ver con la educación, y parece que en el Uruguay aunque se insiste, se hacen campañas, tal vez no son las suficientes sobre la utilización del fuego o cómo nos relacionamos con el fuego, parece que falta insistir, que falta cambiar el chip en ese sentido. Paralelamente, se está trabajando con las comunidades, distintas comunidades y también se está trabajando tal vez con educación primaria, educación secundaria, más allá de una visita recurrente que puedan tener los bomberos, ¿se está trabajando de manera más profunda la educación social en este sentido? Sí, hablamos, tuvimos una reunión con el presidente ANEP, con el señor Robert Silva el año pasado, justamente para promover también introducir en los planes de estudio a nivel de primaria medidas de prevención en el hogar, que son aquellos lugares donde factiblemente tenemos el mayor número de estadísticos de muertes, entonces queremos a través de los niños de hoy llegar al adulto del mañana para poder introducir todos esos conceptos que no los tenemos, porque el año pasado tuvimos como 12 personas que tuvieron 80% de quemaduras en su cuerpo por proferir un acelerante para alimentar un fuego de una estufa y eso sabemos que no se puede hacer y lo hacemos igual, entonces hay que inculcar esa cultura, hay que inducir hacia una cultura preventiva en el niño para que cuando llega a la etapa de adulto tenga esos conceptos ya introducidos, entonces va a ser mucho más fácil, el presidente ANEP lo vio de muy buena manera, nos hizo los contactos también para trabajar a través del plan Seibal, esa forma poder empezar a interactuar y promover dentro de los programas de enseñanza culturas relacionadas con la prevención, no solamente con los problemas de incendios sino con accidentes en el hogar en general. ¿Qué han podido avanzar respecto al origen de los focos más importantes que se dieron en las últimas semanas? Bueno, ya están las carpetas periciales conformadas, les puedo adelantar que el origen sucedido en Algorta del incendio profigió en la camioneta que ustedes todos saben, fue un origen de índole accidental, no fue intencional. Sí se dieron posteriormente a partir del día 13 en delante cinco focos encontrados en áreas lejanas al foco principal del incendio donde tenían ribetes claros de intencionalidad, eso sí está clarísimo, lo pudimos conjugar las pruebas necesarias y tenemos la suficiente carga de pruebas como para poder decir que hubo un factor intencional en esos cinco focos. ¿El mismo incendio se vio alimentado luego o hubo otros focos posteriores? No, fueron focos secundarios fuera y lejanos al área principal del incendio, en lugares apartados, en lugares donde no tenían ninguna posibilidad de que una pavesa, que son las chispas que se promueven con la columna de humo, caigan y profiliaran otro incendio, eso no podía suceder porque no había viento en ese momento, las condiciones del viento estaban dirigidas hacia otro sector, en algunos de ellos encontramos presencia y rastros de combustible líquido, acelerantes, así que lo profirieron sobre los troncos, algunos troncos con gran carbonización interna y donde el resto del material vegetal fino no había sido afectado, quiere decir que ahí le profirieron algún combustible, algún acelerante para poder hacerlo. O sea, no se puede hablar de negligencia tampoco, realmente había intención de provocar un incendio. Absolutamente, hubo un acto intencional relacionado con provocar un incendio en esos sectores. En algunos lugares vimos hasta el indicio de una línea recta de 100 metros donde se profirió algún combustible líquido para, porque seguro, el comportamiento normal de un incendio no es de esa naturaleza, empieza en un punto focal y se va agrandando cuando no hay viento en forma circular o va generando una especie de cuña o de embudo en dirección al viento. Ese comportamiento no se dio en ese caso, sino que se profirió una línea recta con algún acelerante que se hubiera utilizado para proferir, ya sea un quemador, ya sea una botella con combustible o lo que fuera, pero sí algo que motivó que ese comportamiento de ese incendio no se pudiera haber dado de esa manera de ninguna forma. Esos cinco focos intencionales, por la manera en que fueron iniciados, ¿da para pensar que fue la misma persona o fueron diversas? Eso no lo podemos saber, es muy dificultoso acelerarlo, pero sí, puede haber sido la misma persona, puede haber sido otra. Pero los métodos, las pistas que ustedes descubrieron son las mismas, ¿se repiten en esos cinco...? En dos circunstancias se utilizaron acelerantes y en las tres restantes se contató que se utilizó algún elemento con llamar descubierto pero no un acelerante. Entonces, sí son conductas parecidas. Sin lugar a duda una persona que conocía el manejo del fuego y también que en los lugares donde propició el inicio del fuego tenía facilidades para propagar y generar un incendio de grandes características. En estos dos que tienen cosas en común, ¿esos lugares eran propiedad de las mismas personas, de la misma empresa? Eran todos predios de las forestadoras, ubicados al norte de la ruta 90, donde hay una vasta zona de forestación, donde iniciarse ese foco y propagarse hubiera generado consecuencias bastante complicadas porque seguro se iba a preferir un incendio de características iguales o similares al que venía avanzando al sur de la ruta 90. ¿Y en esos predios se favorecía la propagación de un fuego porque estaban descuidados? ¿No estaban en las condiciones en las que tienen que estar para evitar un mayor riesgo de incendio? No, no es que estuvieran descuidados, la decantación natural del monte o del árbol sobre el piso genera una acumulación de combustible vegetal muerto bastante intensa, entonces eso es... no hay que desmalesar, no hay que trabajar para evitar esto. No está previsto que dentro de la plantación se prevea esa limpieza, sí los cortafuegos perimetrales y los sectores de la caminería interna, pero esas zonas no, y esa zona es justamente donde se iniciaron los focos. Esto no es común igual, ver ese tipo de intencionalidad con tanta premeditación como usted está describiendo ahora, con tanto conocimiento del manejo del fuego o igual se ven este tipo de episodios así más allá de los episodios de descuido de negligencia en esta época del año. Se ven, sí, se ven. No trascienden tanto pero se ven, se ven, sí, esas situaciones se ven, la mayoría de los casos son actos antropológicos, son personas que inician el foco con intenciones diversas, no sabemos cuáles son. Ayer, por ejemplo, una de las cámaras de detección de la paloma y otra de la esmeralda que son los sistemas que tenemos implementados en la costa, detectaron un foco, una columna de humo en la zona de Punta del Diablo. Inmediatamente se despacharon los recursos y encontró un vecino prendiendo una hoguera con hojarascas y resto de residuos, cosa que está totalmente prohibida. Se lo intimó a pagarlo, se le aplicó el decreto, se hizo la denuncia con un policial correspondiente, pero las personas, los ciudadanos que viven en la costa ya están tomando como que esta lluvia le da una pauta como para poder iniciar un foco con fines de limpieza y no se puede porque ese combustible está seco, tiene algo de humedad, pero esa humedad en las primeras horas de sol se seca muy rápidamente y estamos igual de todas formas una alerta bastante considerable de incendios forestales por más que haya proferido algo de lluvia. Igual son situaciones distintas, hablamos de una persona que hace un acto negligente, es decir, de quemar basura en un momento que no debería, de quemar hojarasca cuando no debería, eso es una cosa, es distinto, como usted decía, dejar un reguero de combustible y rociar un árbol y prender un incendio, digamos. No, no, totalmente, totalmente, eso es un acto de imprudencia lo que le estoy comentando. Por decir, lo otro es un acto criminal. Actos ya intencionados con un fin de daño o otro fin, pero sí vinculado a algo relacionado con la intencionalidad de ejecutar un daño. ¿Cuál es la penalización para ambos casos? Bueno, la penalización hasta 16 años de cárcel, de 12 meses de penitenciaría a 16 años de cárcel. Es lo que está penalizado. ¿Encontraron elementos que permitan seguir adelante una investigación criminal, digamos? Más allá de que se demostró que hubo intención, ¿hay elementos que permitan tratar de seguir adelante sobre quién lo hizo? Nosotros la investigación la seguimos, la acusamos a la policía, pero es harto dificultoso poder determinar culpables después de haber pasado el momento. Si no lo agarramos infragante y delito en ese momento, es muy poco probable poder encontrar los culpables. ¿No hay ningún indicio que a ustedes les... No, los indicios son los que existen del comportamiento de ese foco, de ese punto y bueno, los que nos determinan la alta carga de intencionalidad, pero no podemos saber quién lo hizo, qué personas, porque no existen elementos suficientes como para poder inculpar a alguien, salvo que lo encontremos infragante y delito, como les decía, es muy dificultoso. Usted hablaba del agua ahora, que la gente no se confíe y no se piense que porque está lloviendo o porque llovió, eso da vía libre para quemar basura o para cometer imprudencias o cuestiones que están prohibidas, pero justamente quiero preguntarle cómo está la situación ahora con el tema de las lluvias del fin de semana y las que estamos registrando en las últimas horas, ¿ha favorecido la extinción de los fuegos en los que seguían trabajando ustedes? Sí, por supuesto que sí, ha favorecido y mucho la cantidad de humedad que aportó a los combustibles vegetales que están sobre el piso o sobre el suelo del bosque es importante, pero no nos olvidemos que en el primer día de sol, en las primeras horas de la mañana con una carga de temperatura elevada, al mediodía ya tenemos todos esos combustibles vegetales que son los que inician el foco de incendio, secos. Entonces, están en condiciones potenciales de generar un incendio forestal, entonces tenemos que tener mucha precaución en ese sentido. Y todo lo que es la franja costera es un elemento muy vulnerable, muy susceptible de poder generar incendios y estamos en zonas de interfase como nosotros le decimos donde tenemos inmerso dentro del bosque las viviendas y eso complejiza mucho nuestra actividad y nuestras estrategias de combate en el incendio porque ahí tenemos que preservar la vida humana por sobre todas las cosas y también los bienes materiales. ¿Cuántos siguen activos ahora incendios? Ahora en este momento no tenemos incendios. No, no tenemos ninguno activo. ¿Sigue estando el riesgo obviamente? No, por supuesto. Recorremos periódicamente las zonas quemadas por si hiciste algún punto caliente porque puede ser factible que todavía lo haya por debajo del suelo y nosotros para eso utilizamos los drones con cámaras térmicas que nos determinan los focos o los puntos calientes donde nosotros a simple vista no lo podemos evidenciar. Entonces, eso nos ayuda, es una herramienta muy útil. Fuerza Aérea también tiene un avión que es el Avio Car que está instaurado un sistema de cámaras térmicas y hacen pandeos por la zona afectada y nos determinan puntos calientes que nosotros posteriormente con el personal Pia Tierra podemos extinguir, enfriar y dejar por extinguido todo el área de incendio. Recién hablaba de la dificultad que suponía a veces la distancia que había entre la zona forestada y la zona poblada. Sobre eso, ¿qué se ha trabajado y qué se ha avanzado a partir de lo que ocurrió en los últimos días? Bueno, venimos interactuando con un grupo técnico en el cual están trabajando con nosotros los ministerios, Ministerio de Ganadería, Ministerio de Medio Ambiente, Ordenamiento Territorial, INUMET y varios actores que ya veníamos trabajando en prevención. Bueno, ahora se sumaron todos ellos para trabajar en los estudios de las distancias o distanciamiento de los centros poblados a las forestaciones y bueno, es un trabajo que se viene haciendo desde la semana pasada. Ahí el problema es que había distancias establecidas que no se estaban cumpliendo o se entiende que en realidad las distancias que estaban establecidas debían ser mayores a las que estaban. No estaba normalizado todavía las distancias que deberían existir. Recién ahora se tomó cuenta de ello, se va a hacer un estudio de vulnerabilidad de cada centro poblado y de ese estudio de vulnerabilidad va a determinar qué distancias tenemos que determinar como resguardo de los centros poblados y de las forestaciones. Porque no todas las situaciones son iguales. Convengamos eso, hay 21 centros poblados en estudio en este momento de los cuales se van a determinar las distancias, los distanciamientos que deben de existir. Eso lo estamos trabajando en el grupo técnico. Y eso puede implicar remover partes forestadas. Sí, por supuesto, cortar árboles, remover, limpiar, inclusive medidas complementarias que son las plantaciones contiguas o los centros poblados o limpiar hasta el suelo mineral en las plantaciones existentes. Como decía él, hoy sacar hasta el suelo mineral todo el resto de combustible que está sobre ese suelo de ese bosque. ¿Y la industria se había olvidado de algunas obligaciones como limpieza, cuidado de las precauciones necesarias? No sé si se había olvidado, pero la normativa estaba establecida y bueno, hay que cumplir. El sector forestal, ¿no? Claramente. No, no, seguro. No cumplieron. Los cortafuegos estaban, las caminerías existían. Lo que sucede que normalmente con el sobrevenir del tiempo, si eso no se limpia asiduamente, el combustible vegetal bajo en una caminería cortafuegos crece muy sustancialmente y ese combustible bajo permite que de una plantación a otra se extienda el fuego a nivel del piso sin ningún tipo de limitación. Deja de ser un cortafuegos. Deja de ser un cortafuegos, exactamente. Tiene que estar permanentemente limpio hasta el suelo mineral para que sea un cortafuegos. Y eso pasó, digamos. Sí, sí, eso pasó. Eso sucedió realmente y bueno, se está... Eso es lo que hay que evitar. Se está trabajando para que eso no suceda de ahora en más y bueno, está también trabajando sobre lo que no existía que era los distanciamientos de los centros poblados hacia las forestaciones que son temas que lo van a incluir dentro de una normativa que a futuro se va a generar. Ricardo Raño, Director Nacional de Bomberos, muchas gracias por acompañarnos. Obviamente estaremos atentos a todo lo que ocurra en estas próximas épocas. Gracias, que pase bien. Muchas gracias. Amigos, hacemos la primera pausa en Desayunos Informales. Enseguida tenemos mucha más información para compartir con ustedes.